Hoy comenzó a funcionar en el Congreso la Comisión Investigadora por la Muerte de Camilo Catrillanca. Vamos con Fidel Ollarzo con más información. Fidel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Andrea. Así es. Se ha realizado y se ha desarrollado la primera sesión de la Comisión Investigadora del caso Catrillanca que tiene un plazo de 120 días para indagar una serie de antecedentes recabados en torno a este crimen que es una información que también va por el ribete judicial y ahora por el ribete político. ¿Qué es lo que se resolvió en esta primera sesión? Que los primeros en declarar ante los parlamentarios serán los familiares de la víctima y encabezados por Marcelo Catrillanca. Después vendrán una serie de autoridades. Va a estar convocado el Ministro del Interior, Andrés Chatwick, el ex Ministro del Interior, Jorge Burgos, el ex Subsecretario del Interior, Mahmoud Alewe y un cúmulo de autoridades. Pero hay un antecedente que surgió al término de la sesión y que parece francamente noticioso. Que un parlamentario, que lo tenemos aquí al lado, el diputado Mellado, pidió que se enviara un oficio a la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, para indagar antecedentes sobre lo que significó la creación del Comando Jungla. Diputado Mellado, muy buenas tardes. Queremos saber en qué va a consistir este oficio, por qué a su juicio debe ser parte de esta investigación del crimen de Camilo Catillanca, la expresidenta Bachelet. Bueno, la verdad es que los que formaron esta comisión pidieron saber cuál era todo el contexto en que se dio todo esto. Y este contexto parte con la creación de la zona de seguridad en Pailahueque y eso partió en el gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto, tenemos que preguntarle a ella, que está en un momento en Ginebra, qué pasó por su cabeza y por qué razón ella firmó estos oficios de la creación de esto. También pedimos que la exgobernadora, que hoy es diputada, Andrea Parra, también venga a explicarnos qué sucedió y por qué crearon esta zona. De ahí se dieron todos los hechos políticos que vienen a ver y lo que la oposición quiere buscar en estos momentos es que el ministro Chadwick tiene la culpa, poco menos, de todo lo que se vio. Aquí tiene una génesis esto. Y esta génesis parte en el gobierno de Michelle Bachelet y eso es lo que queremos preguntarle a ella. ¿A su juicio se deben indagar eventuales responsabilidades políticas de la expresidenta Bachelet? Bueno, también tiene que tener un porqué, si por eso nosotros tenemos que verlo en el contexto. Aquí no es un tema que nació el día en que Catrillanca murió. No, esto viene de más atrás entonces. Entonces tenemos que buscar el contexto general de esto. Y a mí me parece de suyo importante que ella nos diga los motivos por los cuales se creó esta zona, ¿cierto?, de orden y seguridad, que después obviamente continúo en este gobierno. ¿También se deberían indagar responsabilidades políticas eventuales del ministro Chadwick? Miren, la verdad es que el ministro Chadwick ha sido uno de los ministros más transparentes que ha habido en los últimos años. No comparemos al ministro Chadwick con Peñalillo, por ejemplo, ¿cierto?, con el caso Cabal, o que Peñalillo cuando estuvo llamando a impuestos internos por el caso Soquimich, ¿cierto?, no comparemos tampoco al ministro Burgos, que el presidente de Chile no lo informaba cuando iba a alguna parte y se enteraba por la prensa, o Peta Fernández, que los pasillos de la moneda eran muy grandes, le quedaron para él. Yo creo que lo que hay que ver es que tenemos un ministro que es de la talla de un Enrique Krauss, que es de la talla, ¿cierto?, de los panzers que tenían en la concertación antiguamente. Son grandes ministros del Interior que no hemos tenido en años. Y yo creo que aquí, como algunos están haciendo todo un tema para marzo, es como en la universidad te dicen que quedaste reprobado para marzo y tienes que dar un examen de repetición, es lo que tiene que hacer la nueva mayoría, o como se llame ahora, para esto. Una última consulta para ir a otra importante entrevista que tenemos al parlamentario aquí al lado. ¿Esta comisión se podría transformar en un diálogo de sordos? No, para nada. No, 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 para nada, Fidel. Mira, nosotros en la comisión Huracán también tuvimos diferencias, pero a la hora de las conclusiones nos colocamos de acuerdo e hicimos conclusiones que todos quedaron tranquilos por unanimidad, votamos todos los capítulos de eso. Yo creo que cada uno tiene una opinión propia, ¿cierto?, y la quiere hacer sentir, y con hecho la vamos a hacer sentir, que es nuestra posición. Pero a la hora de llegar a acuerdos sobre responsabilidades políticas, vamos a votar en conciencia y vamos a tener que llegar a consenso entre todos. Listo, muy buenas tardes, diputado. Encantado. Andrea, sigo con el diputado Ricardo Sely, diputado, por favor, diputado del PPD, y presidente de esta comisión investigadora, antes de hacerle un par de consultas, ¿no puede detallar un poco cuál es el calendario de entrevistados que tiene usted? Aparte tengo entendido con la familia Catrillanca. Sí, tiene una lógica de parte el próximo lunes con las víctimas, la familia, don Marcelo Catrillanca, don Juan Catrillanca, los loncos de la comunidad, ¿cierto?, y se ha sumado ahora el abogado que ha estado en la defensa de la familia, a continuación el adolescente, el niño que estuvo allí con la gente del Instituto Nacional de Derecho Humano, quienes le acompañaron, luego todos los carabineros que participaron directamente en los hechos, estuvieron directamente allí involucrados en los hechos, que participaron en el terreno. ¿Ustedes lo pueden citar a ellos? Sí, lo podemos citar. ¿Y ellos tienen la obligación de venir o no? Sí, eran funcionarios públicos, así que tienen la obligación. El tema está que en aquellos que están detenidos, ¿cierto?, y que están con arresto domiciliario, ahí vamos a tener una dificultad, que no lo hemos resuelto todavía, pero tenemos una dificultad. A continuación, todo lo que, el mando, el exgeneral Hermes Soto, ¿cierto?, y todo el mando que estuvo a cargo allí en la región. Después, todo aquello que tiene que ver con contexto histórico, ¿cierto?, varios invitados historiadores de otra naturaleza, las profesoras, las que están en este caso que tienen que ver, se supone que fueron porque había un robo de auto de las profesoras, también las vamos a invitar, y a la directora de la escuela, y finalmente a las autoridades políticas, y en las autoridades políticas del gobierno anterior y de este gobierno. ¿El ministro Chávez? El ministro Chávez, el ministro subsecretario Uvilla, ¿cierto?, al exministro público vamos a invitar, a él lo vamos a invitar, ¿cierto?, al exsecretario Alegüe, se ha pedido que esté el exministro Fernández, Mario Fernández, también. Ahora, se envió un oficio, y eso fue, fuimos testigos, que el diputado Mellado pidió que se enviara un oficio a la expresidenta Michelle Bachelet. Todos los diputados aprobaron ese oficio. ¿Qué tenor puede tener este antecedente que pueda entregar la expresión? Yo voté a favor porque no quiero generar controversia sobre un tema de esa naturaleza, pero creo que lo peor que podemos hacer es tratar de empatar las responsabilidades. Aquí hay una responsabilidad directa que tiene que ver con la foto, ¿cierto?, del presidente Piñera, con el general Victoriano atrás, vestido, ¿cierto?, de guerra, más atrás todos los carabineros, la tropa también, con un hábito de guerra, unos moguas, unos carros, eso, y se trata de empatar esa imagen con el oficial a la presidenta Bachelet. No creo que contribuya mucho a hacerlo, pero si Chile Vamos, diputados quieren hacerlo, me parece que hay que acceder a esa petición. Ahora, respecto a la eventual responsabilidad política, ¿quién se va a indagar al ministro Chapman? ¿El ministro Chapman? Sí, por el ministro Chapman, su secretario Villa. Se lo pregunto porque están, veremos, si se presentó la acusación, ¿esto va a servir o no va a servir la acusación? Bueno, yo creo que aquí van a aparecer probablemente antecedentes que no conocíamos, ¿ah? Que no conocíamos y pueden dar pie, ¿cierto?, pueden dar elementos y contribuir contexto para ir a una acusación constitucional. Pero hay que ser más claro, el objetivo de esta comisión no es ir o buscar los elementos para la acusación constitucional, sino a encontrar la verdad de los hechos que ha hecho ese noviembre y generar propuestas potentes para que podamos superar la situación de la Araucanía. Porque el senador Buenchimilla tiene razón. Nada peor hemos hecho durante tanto tiempo de pedirle a Carabinero que resuelva un tema que es político. Listo, diputado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, reiteramos entonces la primera sesión de la comisión investigadora del caso Cateñanca. Se va a convocar al ministro Chávez, a ex ministro del interior, al ex ministro Fernández, al ex ministro Burgo, a la familia Cateñanca, al ex general director de cabineros y se va a enviar, como hemos visto parte de la noticia esta tarde, un oficio a la ex presidenta Michelle Bachelet. Andrea. Fidel, me queda solo una duda respecto del plazo, porque estamos muy cerca del receso ya de las vacaciones para los parlamentarios. Entonces, ¿qué pasa con estos 120 días? Me imagino que son continuos o no necesariamente. ¿Se retoma el trabajo ya directamente en marzo? ¿Debe quedar una sesión? No, hay un bache. Bueno, tenemos una sesión la próxima semana, después entra el periodo de vacaciones, se retoma en marzo, pero aquí el secretario de la comisión calculó perfectamente la fecha de términos de trabajo de esta comisión, 25 de junio del año 2019. Perfecto. Así es, claro. Perfecto. Hiciendo todos los cálculos dentro de la comisión, 25 de junio de este año termina esta comisión. Andrea. Clarísimo. Muchísimas gracias, Fidel Ollarzo. Nos vemos. Gracias.